¡Suscríbete al canal! Tenéis que tener paciencia, ahora me entenderéis. Los materiales que vamos a usar son un vaso, a ser posible largo, tinte, súper concentrado al agua, azúcar, mucha azúcar y una olla. En cuanto al proceso, solo tenéis que tener en mente esta medida. Por cada vaso de agua echaremos dos vasos y medio de azúcar. Da igual lo grande o pequeño que sean los vasos, tienen que tener esta proporción. Lo echamos todo en una olla y lo dejamos calentarse, moviendo de vez en cuando a máxima potencia. No sabría deciros cuánto tiempo exacto, sobre 10 minutos quizás. Lo que tenéis que ver es que el líquido está transparente con un tono amarillento. Lo dejamos enfriar unos minutos y los ponéis en otro recipiente. Ahora solo tenéis que echar la medida de tinte que queráis para que queden diferentes colores. Y creamos el soporte de nuestra geoda con un limpia pipas enrollado de esta forma, como si fuese un caracol. Y además tenemos que atar un cordón tanto al limpia pipas como al palo, para que quede explotando y no se hunda. Por último vamos a mojar limpia pipas en el líquido de azúcar y a untarlo en azúcar sólida como si fuese un filete empanado. Después lo vamos a volver a meter y ahora es cuando debemos esperar dos semanas hasta que se produzca la magia, o mejor dicho la ciencia. Cuando hayan pasado solo tendremos que sacarlo, lo dejaremos secar por una hora o algo menos, cortaremos el hilo que lo une con el palo y lo decoraremos al gusto. ¡Y listo! Ahora algunos os preguntaréis, ¿qué ha pasado? Y la explicación y más información acerca de este proyecto la tenéis en el blog de Nanazar, que os dejo el link en la caja de información. Recordad que para estar al tanto de todo tenéis la página de Facebook y otras redes sociales. Esas por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene.